La Plaza de la Corredera es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Córdoba. Única plaza mayor cuadrangular de Andalucía, situada en el centro de la ciudad a la bajada de la calle Rodríguez Marín o Espartería, tiene su entrada y salida a través de los llamados Arco Alto y Arco Bajo. Se cree que hasta el siglo XV la Plaza de la Corredera fue una gran esplanada extramuros de la Medina o Ciudad Alta Cordobesa. La morfología actual proviene del proyecto del arquitecto salmantino Antonio Ramos Valdés, quien bajo mandato del corregidor Francisco Ronquillo Briceño, construyó un rectángulo semirregular de 113 metros de largo y 55 metros de ancho en el año 1683. A finales del siglo XIX, en el año 1896, se construye en mitad de la plaza un edificio tendente a albergar el mercado de abastos. Es en el año 1959 cuando Antonio Cruz Conde, alcalde de Córdoba, aprueba el derribo del edificio de mitad de la plaza para realizar uno en el subsuelo. En esta construcción se encontraron numerosos mosaicos romanos que hoy en día se encuentran expuestos en el alcaza de los reyes cristianos. Gracias. 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 Gracias.